Sí, hay una vacuna, particularmente la Universidad de Querétaro, que está teniendo ya resultados, buenos resultados para poder avanzar en los ensayos clínicos y pues como en otras ocasiones también el doctor López-Gatell lo ha mencionado, se busca que se tengan múltiples fuentes de financiamiento, esta particularmente tiene un financiamiento a través, si no me equivoco, de Amexid y pues esperemos que este año sea suficiente para que los resultados de los estudios que hacen en la universidad den lo suficiente para poder salir a hacer ensayos clínicos. Ellos en días pasados señalaban que les faltaban 20 millones de pesos para completar los ensayos e incluso anunciaban que iban a salir a botear. De parte de la Secretaría de Salud, ¿hay algún programa de apoyo para la universidad? ¿Algún programa de apoyo para la universidad? ¿De apoyo económico, financiero para la Universidad de Querétaro para desarrollar la vacuna? Para el desarrollo de la vacuna, no tenemos contemplado ese tipo de apoyos, por eso está Conacyt, por eso están este tipo de organismos específicos que deben de financiar este tipo de proyectos.